Música Hola amigos televidentes, gracias por sintonizar Kinética una vez más Para el programa de este día voy a mostrarles una manera creativa de comer helados Además para el segmento tradiciones y sabores voy a llevarlo a Parrilla del Argentino en el puerto Salvador Allende Y para el segmento de Jando Huellas vamos a conversar con el maestro Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío ¡Empecemos! Gracias por continuar sintonizando Kinética Esta vez para el segmento de Jando Huellas vamos a conversar con el maestro Ramón Rodríguez, director del Teatro Nacional Rubén Darío Quien nos va a estar hablando sobre su trayectoria artística en el mundo de la música Maestro cuéntenos cómo fue ese inicio en el mundo de la música, qué lo atrajo Bueno la verdad que la vida siempre tiene muchas casualidades y mi historia es parte de esa casualidad Después del terremoto o antes del terremoto existía una escuela de música aquí en Managua Yo viví un tiempito muy corto antes del terremoto pero nada que ver con la música Y justamente después del terremoto el director era de la ciudad de Ginoteca, el maestro Ernesto Rizo Y se lleva a la escuela para Ginoteca con instrumentos y maestro Y como en el año 73, 74 se da como el boom de la música en mi ciudad Y lo llevan a un colegio público que se llama Domingo Faustino Sarmiento Entonces ahí estudiábamos nosotros la primaria y en la tarde había todo una algarabía, alegría Porque habían maestros que daban clases de música, prestaban instrumentos Algo muy novedoso pues en el pueblo aunque ya había una banda de jóvenes municipal Entonces ahí me incorporé primeramente como instrumentista del clarinete Igualmente a los años, un par de años, tal vez año y medio, dos años Ya el proyecto tenía tres bandas, una que era la primera banda, la segunda y la tercera Y lógicamente aquí iba entrando y se incorporaba a la última, a la tercera Y así fuimos, después me pasaron a la segunda banda, después a la primera Y en el año 76, el Banco Central de Nicaragua hace un proyecto para la creación de una orquesta sinfónica Aquí en Managua, una orquesta sinfónica nacional Y entonces comenzaron a audicionar y a elegir muchachos de Managua, Ginoteca y Estelí Donde estaba como una cantera de este proyecto Y en esa oportunidad fui escogido y tuve esa beca para estudiar aquí música En lo que nosotros le llamamos la Colonia Dambas Que nuevamente la escuela regresó a su origen En sus inicios allí era un complejo de casas que la donó don Pablo Dambas a este proyecto cultural Y ahí estaba la escuela del museo, la escuela de música, estaba la escuela de artes plásticas Era como un centro cultural donde convergían varias manifestaciones artísticas Aquí estuvimos y la orquesta realmente se logra hacer con maestros extranjeros y maestros nacionales Pero lamentablemente por el devenir de la guerra, la situación sociopolítica del país Pues los extranjeros sentían miedo de estar en nuestro país Porque realmente ya la ofensiva final en contra de la dictadura venía cada día más fuerte Y al final se lograron ir como a mediados del 78 Casualmente creo que como en agosto que se dio el asalto al palacio Porque nosotros estábamos muy cerca y se oyó pues todo el tiroteo Entonces les entró mucho más miedo y se fueron Prácticamente quedamos nosotros en los jóvenes Porque estábamos aspirando a ser músicos profesionales Pero ya a mí, ya en Managua me cambian a un instrumento poco conocido en Nicaragua Que es el oboe Entonces ya tuve a una maestra norteamericana Y al final pues te explico que se fueron y nos quedamos solos Después vino la guerra Prácticamente varios amigos reiniciamos el proyecto de la Orquesta Nacional Y nos vimos después de la guerra y quedamos en el Ministerio de Cultura Allí desde que nace el Ministerio de Cultura siempre se contempló De buscar opciones o posibilidades de becas Para un gran número de jóvenes que habíamos empezado en este proyecto del maestro Ernesto Rizzo Y pues salimos a estudiar a México, Cuba, diferentes países Pero realmente fue Cuba la que dio más opciones Por el nivel nuestro Por la característica de los instrumentos Que eran instrumentos de orquesta Y en Cuba nos lograron pues en un inicio hacer una nivelación Porque bueno, no era el nivel adecuado que llevamos Ahí estuvimos casi 12 compañeros Verdad, estudiando Ya después a mediados de los 80 Nos regresamos Y nos incorporamos a la orquesta nacional De ahí volvimos Hubo de nuevo posibilidades de becas De los países del campo socialista Unos colegas como Max Abarca Se fue a Checoslovaquia Otros se fueron a Rusia Otros se fueron a Francia Y yo siempre tuve el deseo Por la característica de mi instrumento O irme a estudiar a Francia o a Alemania Y coincidió que la beca que nos dieron Fueron a Alemania Entonces estuve 5 años en Alemania estudiando mi instrumento Y justamente ya cuando terminé Fundamos la Camerata Bach con Raúl Martínez Y así yo reinicié mi regreso a Nicaragua A trabajar ya de lleno con la Camerata Y la Orquesta Nacional Después tuve un par de años Verdad, así en las dos aprobaciones Después ya me diqué meramente a la Camerata Con la cual nosotros ya tenemos 27 años De fundado Comenzamos a trabajar en proyectos escolares De conciertos didácticos Comenzamos a explorar la posibilidad de grabar música nicaragüense Porque realmente la discografía que hay alrededor de la música nicaragüense Es relativamente poca Y comenzamos grabando un disco, otro disco El tercero, el cuarto Y hoy por hoy tenemos 20 discos grabados de música nicaragüense Es la colección más importante de la música nicaragüense Porque tenemos de todas las facetas O de todos los estilos musicales Primero tenemos música romántica Tenemos la música folclórica llevada a formatos clásicos Con arreglos clásicos Sin quitarle la picardía La alegría de la música nicaragüense Tenemos los balses de menas grabados Otras obras de diferentes compositores Y el último que hicimos fue hace un par de años Que fueron poesías musicalizadas Musicalizadas de poetas que estuvieron prisioneros Después del ajusticiamiento de Anastasio Somoza García en el año 56 Entonces, a la par de que veníamos también trabajando en la grabación de discos Hemos hecho muchísimos conciertos No solamente en Nicaragua Sino hemos estado en Alemania, Austria, Estados Unidos, todo Centroamérica Con un repertorio no solamente universal Sino también de la música nicaragüense Todo este repertorio es sobre trabajando con Camerata Back Además de ello, usted trabaja en otros grandes proyectos del teatro Bueno, la oportunidad que tuve de parte de la Presidencia de la República Para estar aquí al frente del teatro Nace hace 10 años, 11 ya voy a tener al frente del teatro Y lógicamente como yo vine desde los 12 años al teatro Entonces, conozco mucho su funcionamiento Porque ha sido como mi casa aquí Pues desde niño venimos a un concurso de bandas de juveniles Y lógicamente la experiencia que hemos tenido montando espectáculos Nosotros calculamos que la Camerata al menos en el teatro en 27 años Ha hecho más de mil producciones En todos los géneros de conciertos clásicos, populares Música de Queen, de la Sonora, de los Beatles Hemos hecho óperas, festivales de música clásica Y no solamente en el ámbito del teatro, sino en todas las ciudades Creo que esa acumulación de experiencia Me ha permitido estar al frente del teatro Desde donde también hemos beneficiado a nuestro pueblo Con diferentes producciones No solamente acá, sino en el interior de nuestro país Y siempre con la preocupación de poderle brindar espacios De entretenimiento y espacios de recreación en nuestro pueblo A través de las diferentes producciones Nosotros hemos estado trabajando No solamente en el aspecto cultural Sino como puedes ver Hemos estado trabajando fuertemente en conseguir recursos Para mejorar la infraestructura del teatro Que ya pronto cumple 50 años Para mejorar las condiciones de los artistas Para mejorar también nuestra capacidad económica Alrededor del tema de la energía Que es un tema muy sensible para nuestra finanza Y a través de este proyecto Que se consiguió a través de Nautrel Y el Banco Interamericano de Desarrollo Se piensa tener un ahorro significativo Usando energía más amiga del ambiente Como son los paneles solares Y también con un programa de eficiencia energética Entonces como ves No solamente es la parte cultural Sino también la parte administrativa De generar mejores condiciones para nuestros artistas En toda esta carrera de trayectoria artística ¿Hay algún reto o algún sueño Todavía que está ahí pendiente por cumplirse? Bueno, yo creo que siempre tenemos sueños Y creo que poco a poco se van cumpliendo Creo que el sueño del músico nicaragüense Sobre todo los que tenemos mucho tiempo En esto de la música clásica La música de conciertos Es legarle a nuestro país Un futuro más prominente En cuanto a los jóvenes A darle más oportunidad a la juventud A los niños Y para ello hemos estado trabajando Muy de cerca Por mandato de nuestro presidente Y nuestra vicepresidenta En un proyecto que es bien ambicioso Pero no por ser ambicioso Pues Estamos dedicándole también mucho tiempo Mucho amor y mucha pasión Se trata de las orquestas Y los coros estudiantiles Del programa del Ministerio de Educación De la ruta cultural del Ministerio de Educación Donde atendemos casi 100 coros En 100 municipios Y atendemos 21 proyectos de orquestas juveniles Estamos relativamente comenzando Solo imaginate que el proyecto en Venezuela Acaba de cumplir 45 años El de Costa Rica lleva más de 30 y pico de años Nosotros en sí como proyecto Tenemos muy poco tiempo Casi dos años Y hemos recibido todo el apoyo Del Ministerio de Educación Del gobierno De varias instituciones del estado Y trabajamos muy Y estamos trabajando muy de cerca Con INIFON Porque Ahora mismo vamos a implementar Un programa de 134 Coros municipales En casi todo Nicaragua Entonces este es un proyecto Como te decía Ambicioso Interesante Y esos son los sueños Que nosotros Queremos verlos Hechos realidad Y los estamos viendo Porque Hace dos años Tres años Pues no teníamos Tantas personas Tantos niños Adolescentes En el ámbito de la música Y hoy por hoy Con este proyecto De INIFON Y Del MINET Y el Teatro Nacional Pues vamos a tener Casi más de 6 mil 8 mil personas involucradas En coros En orquestas Y eso es Eso es realmente Histórico En nuestro país Y creo que Eso ha sido también Un sueño De la Camerata Y de muchos músicos De muchas instituciones Que trabajamos Con niños y jóvenes Que nuestro país Pueda tener En un futuro próximo Una orquesta de calidad Lo otro es que El teatro Cuando nosotros asumimos Pues no tenía Instituciones culturales Digamos Ahora tenemos Tenemos la orquesta juvenil Tenemos el coro Del teatro Tenemos Hacemos producciones De teatro Asesoramos Acompañamos Apoyamos Un movimiento De jóvenes pintores Que se llama Este programa Atiende A muchos jóvenes Pintores Se llama Casas abiertas O sea Son jóvenes Que vienen a pintar Puertas abiertas Perdón Que vienen a pintar Y lo que ellos Pintan en el día Después se escogen Las mejores obras Y se hace una exposición Tenemos también Mucho apoyo A las diferentes Este A los diferentes Ballets folclóricos Que promueven El ballet La danza contemporánea También Estamos trabajando De la mano Con encanto En los proyectos De las óperas Aun cuando ya Aquí Digamos Se había establecido Desde hacía Más de 15 años Una tradición Alrededor de este género En fin Pues creo que Con el aporte Nuestro Hemos podido Lograr muchos sueños Muchas Realidades Hemos hecho realidades Muchos sueños Que realmente Hace un par de años Y eran casi imposibles De soñar En lo personal Lo hemos visto Dirigiendo Estar al frente De orquestas Tocando diferentes géneros Por ejemplo El festival del bolero Luego en lo de tributo a Queen ¿Cómo se mantiene Ese equilibrio Entre acompañar A los cantantes Y mantener Una dirección De orquesta Sólida Y viva Bueno En la Camerata Back Tenemos la dicha Que es un grupo Muy versátil Muy profesional Hemos acompañado A cantantes De mucha trayectoria Por ejemplo Y a intérpretes Pues hemos acompañado A este famoso pianista Richard Klederman A cantantes como Como A cantantes cubanos Como Raquel Hernández Y todo este festival De boleros Que también vienen Importantes De intérpretes Hemos tenido Mucha experiencia Hemos hecho Mucho Por la cultura cubana Tenemos más de 22 años De celebrar Galas Alrededor de la cultura cubana Tenemos mucha relación Con las embajadas Hacemos música venezolana Hemos hecho música De Taiwán Creo que cuando uno Tiene un grupo De esa calidad musical Pues Se siente contento De lo que hemos realizado Y hemos logrado Nosotros Tratamos de combinar También El esfuerzo De los compañeros De la Camerata En el sentido Pues que Hay compañeros Que tienen mucha experiencia En el ámbito De la música popular Como Raúl Martínez Erick Hernández Andrés Sánchez Ronald Hernández Y somos un colectivo De músicos Que Que consensuamos Nuestro trabajo No se impone Se consensua Y eso Logramos Pues que Las actividades Tengan un éxito Como los últimos Que hicimos Que fue el Festival Internacional de Boleros Que lo llevamos A nueve ciudades Y el homenaje A Queen Que realmente Lo estamos Promoviendo Lo hicimos Cuatro veces Acá Y ahora Vamos a sacarlo A los departamentos Porque la gente Nos está pidiendo Entonces estamos Buscando alternativas De financiamiento Para que nuestro pueblo En los departamentos Lo escuche Completamente gratis Y ya para finalizar ¿Cuál es el consejo Que le daría a usted A esos jóvenes Que están pensando En dedicarse A la música Como una profesión? Bueno Generalmente Tenemos casos Que la música Todavía es un tabú En nuestro país En Europa Cuando vos decís Que sos músico Hay una admiración En Cuba En países Que tienen mucha tradición Pero muchas veces Aquí La música Se asocia A otras cosas La verdad Que el músico Es la persona O el artista Más visible Pero en todas Las profesiones Se dan casos Que lógicamente Salen del control De cada uno De los profesionales Pero yo Tenemos casos De amigos Un ejemplo De ellos Raúl Martínez Que fue uno De los mejores alumnos De ingeniería De la UCA Y se salió Por dedicarse A la música Hizo lo que le gusta Y le encanta Nosotros siempre Le decimos A los jóvenes Que tengan pasión Tengan responsabilidad Tengan motivación Por la música Por el arte Y si realmente Al final Se deciden Por otra carrera Profesional Pues hemos ganado A una persona Que se convierte O se puede convertir De futuro A un gerente De una empresa O gerente De una compañía Y van a ser personas Mucho más sensibles Al arte Entonces ganas También Lo ganas Como público ¿Verdad? Entonces En ese sentido Yo creo Que lo más Lo más correcto Es que Que tengamos pasión Y creamos Por lo que hacemos Porque si no Entonces Ahí Ese barco No nos va a llevar A ningún destino Y eso es lo que Nos ha pasado A muchos De nosotros Muchos de la Camerata Creímos en el proyecto Creímos en lo que Creemos lo que hacemos Y tenemos pasión Por lo que hacemos Lógicamente Somos seres humanos Y tenemos que vivir Dignamente De la música Y hemos vivido 27 años ¿Verdad? En este proyecto Así que Todo tiene su sacrificio Todo tiene su Su grado De 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 Que nosotros Podamos dedicarle El tiempo necesario Y muchas veces A costa Del sacrificio De estar con Nuestra familia ¿Verdad? Porque la música Muchas veces Comienza Cuando Las otras profesiones O algunas De las otras Profesiones Termina Porque nosotros Nuestro trabajo Es más nocturno Muchas veces Como el de los médicos Como de otras Profesiones ¿Verdad? Entonces Aquí se involucra También ese sacrificio De 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 Muchas veces De no estar con La familia Pero bueno Al final Nos gusta lo que hacemos Trabajamos en función De nuestro pueblo Y Yo en ese sentido Trato de 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 dejarlo todo En función De que Debemos dejarle Lo mejor A nuestro pueblo Ok Don Ramón Muchísimas gracias Gracias por aportar A la cultura De nuestro país Amigos televidentes Vamos a hacer Una pequeña pausa No se muevan De sus lugares Porque volvemos Con muchísimo más Acá en Kinética De su y 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 este es un mensaje de la asamblea nacional bien amigos televidentes gracias por continuar en nuestra sintonía y esta vez para el segmento tradiciones y sabores nos venimos al puerto salvador allende para ver sobre la gastronomía argentina específicamente estamos en el restaurante argentino el barrillero y ahora vamos a conversar con don noel lo hay si a quien nos va a hablar un poco más sobre la gastronomía que aquí se ofrece la noel y cuéntenos cuál es la oferta que nos va a hablar un poco más sobre la gastronomía que aquí se ofrece la noel y cuéntenos cuál es la oferta que te que nos va a hablar un poco más sobre la gastronomía que nos vence la gastronomía que nos quedan mas que nos va a hablar un poco más de la gastronomía que nos venimos al arc specifio de la gastronomía de la gastronomía de la gastronomía argentina muchas gracias por visitarnos verdad le damos la más cordial bienvenida a este nuevo y muy bello restaurant que sobre todo este se enfoca en la gastronomía como decía argentina nuestras especialidades son siempre en carne recordemos que los argentinos su especialidad es la carne los vinos y una cerveza bien helada sí nosotros hemos traído toda esa fusión de sabores argentinos acá al puerto salvador allende y obviamente invitando a todas las familias nicaragüenses a que nos acompañen de martes a domingo estamos totalmente abiertos y pueden degustar obviamente de los mejores platillos argentinos acá en nicaragua en el puerto salvador allende este es un lugar un ambiente familiar acá los niños también tienen un menú para ello definitivamente nuestro menú capta todo tipo de especialidades nosotros tenemos también amplia cobertura para eventos podemos realizar eventos acá dentro de nuestro restaurante pero también podemos realizar menú dirigido es por ejemplo si alguna institución alguna empresa alguna familia desea algo en especial nosotros con antelación lo podemos preparar y con mucho gusto podemos brindar ese servicio para las personas que estén interesadas en adquirir ese servicio cuál es el número telefónico la página web a la que ellos pueden dirigirse perfecto nuestros números de teléfono están posteados en la página de facebook nos podemos nos pueden buscar como restaurante el argentino parrillada ahí obviamente esperamos un sinnúmero de like y también éste nos pueden buscar en en el puerto salvador allende en la segunda etapa con tigual plaza de colores y ahorita que viene esto el verano usted sabe la gente busca cómo quitarse un poco el calor con esa cervecita aquí hay algo diferente verdad hay cervezas extranjeras definitivamente nosotros tenemos dos cervezas totalmente elaboradas en argentina que son kilmes y patagonia a los grados adecuados para que se puedan tomar este tipo de de cervecita verdad obviamente también invitar a todas las familias y población en nicaragua nosotros tenemos cobertura de eventos especiales brindamos también una atención personalizada para eventos y estamos actualmente tenemos 16 días de haber aperturado este fabuloso restaurante en este precioso puerto y pues esperamos que todas las familias nicaragüenses nos acompañen nos visiten y obviamente disfruten del ambiente familiar y este ambiente de seguridad y de paz que brinda nuestra bella y preciosa nicaragua bien no el entonces vamos a hacer una pequeña pausa ustedes amigos televidentes no se muevan de sus lugares porque al volver estaremos viendo el proceso de elaboración de una deliciosa parrilla argentina ya volvemos que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí en Parrillada, el argentino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Tiene alguna figura en especial? No, nosotros lo hacemos al gusto del cliente. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!